Los abogados que representan los procesos de manifestantes escarcelados aún no reciben notificaciones de que los casos han sido cerrados bajo la ley de amnistía, así lo alegó Elton Ortega, representante de más de 12 manifestantes. En relación a los últimos escarcelados que fueron el 10 y 11 de junio no hemos recibido ninguna notificación, a ellos verbalmente los autoridades del sistema penitenciario cuando los trasladaban en el microbus les decía que los estaban poniendo en libertad en virtud de la aplicación de la ley de amnistía, pero fue una comunicación verbal que hicieron los oficiales del sistema penitenciario, pero los judiciales no han notificado absolutamente nada, por lo menos en todos los casos que yo defiendo no he recibido una sola notificación en donde el juez diga que en el caso número tal, donde se procesa a fulanito de tal, se absuelve o se sobrecede en virtud de la ley de amnistía o el caso queda cerrado, o sea, no sé pues qué tipo de resolución va a emitir el juez, pero no hemos recibido ninguna, ninguna notificación. Asimismo se refirió al asedio que sufren los escarcelados. En cuanto a las audiencias que han sido reprogramadas, ¿estas tampoco han sido canceladas? Vea, las audiencias reprogramadas tampoco han sido canceladas, entonces estamos, la verdad que estamos en un limbo, estamos en un limbo, en una incertidumbre porque materialmente hablando, técnicamente hablando, el caso está vivo, pero en la práctica está inerte, no se mueve, entonces en realidad es una situación muy atípica, pues, o sea, como abogado es difícil poderle decir cuál es jurídicamente la situación concreta en que se encuentra cada uno de las personas, pues, que ha sido descarcelada. Doctor, ¿los muchachos que usted representa no le han comentado acerca de asedios, han recibido asedios por parte de la policía? De las personas que yo defiendo, como dos me han manifestado que han recibido asedio. El asedio lo recibieron casi inmediatamente después que fueron escarcelados, los primeros dos, tres días, después yo he estado en comunicación con ellos y me han dicho, pues, que no ha continuado la campaña de asedio, de acoso, de persecución, pues, por lo menos en cuanto a los que yo defiendo, no he recibido notificación de parte de ellos que me diga que se sienten asediados. Noticias 12, Teresa Reyes.